Hola amiguites, ¿cómo andan? Sean muy bienvenides a esta nueva edición de La Guardia Informativa, La Guardia Cultural de FM en Tránsito. Este 24 de marzo tuvimos el tremendo lujazo en la rebelión fundamental de poder hablar unos minutos con Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en un día de la memoria muy, pero muy particular. Hablamos de cómo afectó el coronavirus a este día y de cómo también podemos seguir manteniendo vivo el pedido de memoria, verdad y justicia. Realmente es una lucha de dolor pero con gran satisfacción de lo que uno ha despertado en la humanidad, que es que esto no puede olvidarse, que esto está presente. Por eso hoy no estamos en la calle, pero estamos presentes igual. También teniendo en cuenta el reciente cambio de signo político, Estela hizo un paralelismo entre la idea de derechos humanos de los años macristas y el laburo de la nueva gestión también en este contexto de pandemia. Estamos en una nueva etapa con esta sorpresa de este virus, pero la fuerza de la libertad, la democracia más larga de la historia es esta, imperfecta, pero es la más larga, hay que cuidarla y después que pase esto seguro que nuestra nación va a estar mucho más fortalecida en la unidad. Es cierto, se llamó a la unidad a pesar de las diferencias, si todos estábamos conscientes de que el gobierno anterior no debía seguir en su mandato. No quiero ni pensar lo que hubiera sido si esto nos pasaba con el gobierno anterior. Yo creo que los viejos nos dejaban morir porque en total ya nos servíamos. Fue una muy pero muy linda nota la que pudimos vivir con Estela de Carlotto en el aire de FM en Tránsito, una extensa nota que podés revivir completa en el link, sino también en www.comunicacionsocial.org.ar También podés seguirnos en nuestras redes donde te vamos a estar bombardeando con toda esta guardia informativa y guardia cultural de FM en Tránsito.